Fue aplazada la audiencia judicial que determinaría la posible aplicación de una medida de aseguramiento contra el alcalde Jonathan Vázquez. Esta estaba programada inicialmente para hoy, 29 de noviembre. Sin embargo, el juez tercero penal municipal anunció que la nueva fecha será próxima, el 3 de diciembre de 2024, a las 8 de la mañana. En esta etapa final de la diligencia, se decidirá el futuro judicial del mandatario, quien enfrenta acusaciones en el marco de este proceso. La reprogramación genera expectativas tanto entre sus seguidores como entre sus críticos, quienes esperan conocer el desenlace de un caso que ha captado la atención de la ciudadanía. Las autoridades judiciales no han especificado las razones del aplazamiento.